¿Vamos a comer verduras? No, 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 no. ¿Qué le pasa al cerdito enojón que no quiere comer, que no quiere comer? No le gustan las verduras, pero nunca las probó. ¿Y si probamos con algunas verduras? Veamos. Probo a espinaca y al fin cantó. ¡Ay, qué ricas que sé! Muy bien. Ahora, ¿vamos a comer frutas? ¿Qué le pasa al cerdito enojón que no quiere comer, que no quiere comer? Las frutas no le gustan, no, señor. Es que nunca, pero nunca las probó. Y si probamos con algunas de estas frutas, veamos. Probo la fresa y fin cantó. ¡Qué ricas son las frutas! ¡Sí, señor! ¡Quiero más!